Sin duda de pena ajena la manera en la que el conservadurismo ha reaccionado al resultado democrático a la voluntad popular. El pueblo se manifestó en las elecciones del 2 de junio. 30 millones de votos ha obtenido Claudia Sheinbaum en contra de 15 millones de votos de la candidata de la oposición Xochitl Gálvez. Pero este resultado los tiene enloquecidos, desconcertados e incluso aseguran ha habido elección de Estado. Se les olvida que elecciones de Estado fueron las que ocurrieron durante el prianismo. Quema de votos, compra de votos, acarreo de gente, coacción del voto. Se les olvida que ellos son los precursores de los pollitos, de las láminas, del maíz con gorgojo. Destorsionar a la gente para que votaran en favor de un candidato del PRI o del PAN. Esas eran elecciones operadas desde el Estado. A los señores hoy se les olvida también que esto es una voluntad popular que la gente salió a votar por su propio pie. Y esto porque han visto resultados en el estado de bienestar. Resultados que han llegado a nivel constitucional, que no se quedaron en promesas, que no se quedaron en la gallina, en el pollo, en la lámina, que hoy ya son derechos del pueblo. Por eso a Denis Dresser, a Pedro Ferriz, a Ciro Gómez Leiva, al mismo Alarraki que ha perdido la cabeza, les cuesta tanto entender que esa es la decisión de la mayoría. El pueblo no está equivocado. Mujeres, jóvenes, niños, adultos, mayores, todo mundo ha salido a votar porque ve que hay cambios, que hay transformación. Las mañaneras se han convertido en este medio que contrataca a toda la desinformación que abunda en redes sociales. Basta con mirar el programa de Atípical TV para darse cuenta de toda la calumnia y mentira que difunden en las redes sociales sin fuentes de información, sin evidencia, sin pruebas, pero se atreven a calumniar y a cuestionar y engañar a millones de mexicanos. Es increíble. Esta gente debería ser sancionada o al menos dejarlas de seguir porque en realidad con todo lo que está ocurriendo quedan en evidencia que son unos verdaderos farsantes. Ejemplo claro, ahí tienen los resultados de la encuesta Massing Collar que según ellos daba como ganadora a Xochitl Galvez. Esta era la bandera que utilizaron desde que arrancó la elección. Todo mundo les decía el pueblo está en favor de Morena. Escuchen las preferencias de la gente. El pueblo está satisfecho con el gobierno. El peso está fortalecido. La economía ha crecido. No hay deuda. Los mexicanos hoy ven en el bolsillo beneficios gracias a los programas sociales. Hay obras. El crecimiento es tangible. Pero ellos creyeron que con el discurso de odio, que con el discurso de ataque y esta falsa narrativa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador de la 4T, de los morenarcos, del narcopresidente, iban a hacer cambiar la voluntad popular. Tómenla. Se fueron de espaldas porque el pueblo se manifestó de una manera pacífica, diciendo queremos que continúe la transformación, queremos que continúe esta forma de gobierno, este proyecto en México y por eso le dieron el voto a Morena. Hoy, aunque Dennis Dresser diga que gracias a ellos le quitaron la cadena al pueblo, gracias al prianismo el pueblo fue libre y que ahora por haber elegido a Morena volvimos a la dictadura, volvimos a ponernos los grilletes, volvemos a ser esclavos de Morena. Ahora, los libertadores del conservadurismo, siempre creyéndose los salvadores del mundo, no entienden que el pueblo no les cree, no entienden que el pueblo ha despertado, que hay una revolución de las conciencias y que la gente ya se dio cuenta quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo de México, que los humillaron, los insultaron, los denigraron, los hicieron menos y solo cuando eran las votaciones corrían detrás del voto. Se acabó, señores. Y aunque Dennis asegure que ellos fueron los grandes libertadores, el verdadero libertador del pueblo ha sido el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y no es por la ambisconería ni nada el nivel de conciencia que ha adquirido el pueblo mexicano. Hoy saben que su voto cuenta y si el pueblo va a las urnas y lo manifiesta es porque ahí está reflejando su voluntad y su aprobación a un gobierno que ha dado resultados. Por más que los medios conservadores griten, salten, digan mentiras y se encarguen de difundir una cantidad de propaganda ficticia, los mexicanos están viendo otra realidad. Miren la cantidad de información falsa que hay en todos los medios conservadores, distorsionada. Ahora, después de estos resultados, la rabia se ha hecho colectiva, les ha dado casi el patatús, están que tiran espuma por la boca porque no entienden lo que está pasando, no entienden qué es lo que el pueblo de México ha hecho, porque según para ellos hemos validado una dictadura, hemos validado un mal gobierno y en poco tiempo, porque ahora esa es la noticia que ellos se encargan de difundir, además del miedo, en poco tiempo iremos rumbo a convertirnos en Venezuela. Llevamos años esperando convertirnos en Venezuela sin ánimo de atender, sin ánimo de ofender a los compañeros venezolanos, pero ese ha sido el discurso que vendieron durante años y que nada de eso ha ocurrido. Al contrario, el pueblo ha tenido beneficios. Y mientras que sigan hablando y diciendo una cantidad de mentiras en los medios, echando espuma por la boca, llamando a los mexicanos comprables de baja intensidad, como lo ha hecho el señor Aguilar Camín, que no entiende en su cabeza que esta ha sido una decisión democrática, ciudadana y que el pueblo ha dicho que sí, quiere que continúe la transformación. Pero estos señores están enloquecidos, insultan, utilizan un medio de comunicación para insultar, para agredir, para calumniar, para poner en duda 15 millones de votos que hacen la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Cuando en la elección presidencial del 2006 el candidato Andrés Manuel López Obrador en ese momento pedía el voto por voto, casilla por casilla, porque la diferencia era de menos del 1%, 0.5%. ¿Y qué pasó? Fraude electoral validado por Vicente Fox, que le dio el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa. Esas eran las elecciones presidenciales, esas eran las elecciones de Estado. Ahora que el pueblo se manifiesta no entienden, no entienden qué es lo que pasa. Nos llaman inútiles, ignorantes, comprables, nacos, una cantidad de descalificativos que no entienden que el pueblo de México ya despertó. Y sobre todo no quiere esos viejos modelos donde solo se privilegiaba a esta élite, a estos grupúsculos y tenían sometido al pueblo de México. La decisión ha sido colectiva, ha sido consciente, ha sido democrática y el pueblo está feliz y sobre todo se está divirtiendo de todas estas ocurrencias que no paran con la derecha. Disparates que salen a decir en medios de comunicación y ahora a pedir el conteo de voto por voto, casilla por casilla, porque le han robado la elección a la candidata Xochitl Galvez con 30 puntos de diferencia en un país democrático. Señores, hagan ustedes el reverendo favor. Estos señores pidiendo voto por voto, casilla por casilla, con un margen tan amplio que ya han validado en todo el mundo. Así es como el conservadurismo en este momento se encuentra enloquecido, dando patadas de ahogado. No hayan que hacer ya los señores porque si los privilegios no van a volver. Yo soy Carla Bendaño, nos vemos en el siguiente análisis político y dejen en los comentarios cómo la están pasando ustedes con las ocurrencias que dice la derecha en contra de Morena. Gracias. Gracias.